Bueno, pues vamos a una introducción a la escatología, y la descripción del curso es lo siguiente, ahí está en su hoja. Una introducción sobre la doctrina del futuro, el estudio de los tiempos finales, lo que conocemos como la escatología, acuerdo al testimonio de las sagradas escrituras, que es nuestra información, vamos a obtenerla primordialmente de la Biblia. Bueno, los objetivos del curso y las metas de aprendizaje, y vamos a hablar un poquito más de eso hoy, es conocer lo que la Biblia enseña sobre el resultado final de nuestra fe, y cuando usamos la palabra final hablamos de meta, la meta de nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a hablar sobre su segunda venida terrenal, el reino milenio, el juicio final, el castigo eterno para los incrédulos, y la recompensa eterna para los creyentes, y la vida eterna con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra, entonces vamos a estudiar sobre esos temas. También vamos a aprender a conocer las distintas perspectivas bíblicas sobre el reino milenio, eso es yo creo la área de más controversia en las escatologías, vamos a aprender por lo menos tres diferentes perspectivas bíblicas sobre el reino milenio de Cristo, y ser fortalecidos en conocer la seguridad y certeza de su regreso inminente. Vamos a, sobre todo en cada curso que tengamos como cristianos, la meta siempre va a ser esta, es crecer en nuestra fe y nuestro caminar con Jesús el Cristo, hasta el día glorioso que veamos al Señor cara a cara, eso es para que crezcamos en santidad y lo conozcamos mal, para la alabanza de su nombre, ¿verdad? El texto requerido va a ser obviamente las escrituras, puede tener una copia de la Reina Valera 1960 o la 95, la Biblia de las Américas, también si tiene una nueva versión internacional la podemos usar, pero las otras son las preferidas, y vamos a usar este como libro de texto, como hemos acostumbrado, la Teología Sistemática por el Dr. Wayne Gruden. Vamos a comenzar la escatología, ¿están listos? Muy bien, vamos a tener un buen tiempo, vamos a disfrutar mucho juntos, ¿ok? Vamos a, ¿qué significa escatología? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es escatología? Escatología es una disciplina entre la Teología Sistemática que habla acerca de las últimas cosas. Escatología, bien, derriba una palabra griega que es eschatos. Eschatos significa lo último o fin, final. Entonces, escatología es el estudio de las últimas cosas, o de las cosas futuras, también se puede conocer así, lo que ha de venir, ¿ok? Lo que ha de venir. Y en el estudio de la escatología, regularmente se puede dividir en dos áreas. Nosotros nos vamos a enfocar en una de estas áreas, pero hay escatología personal y hay escatología general, o también se conoce como escatología cósmica, escatología general o escatología cósmica. La escatología personal se enfoca en las promesas futuras, las últimas cosas, específicamente en un nivel personal. Por ejemplo, eventos futuros que ocurrirán a los individuos sobre la muerte y el estado intermedio. En otras palabras, cuando muera el cristiano hoy, ¿dónde va? ¿Dónde va su espíritu, verdad? Esas preguntas contestadas bíblicamente, esas se van en esa área de escatología personal, ¿verdad? ¿Dónde se va el incrédulo hoy en día, verdad? Esas preguntas son contestadas en la escatología personal. Y sí vamos a tocar un poco sobre eso, pero estas nuevas semanas se van a dedicar primordialmente en lo que conocemos como la escatología general, o también conocida como la escatología cósmica. Y cósmica porque se refiere al mundo, los efectos que las promesas futuras van a tener al pueblo de Dios y al mundo incrédulo, aún a la tierra física. Son eventos futuros mayores que afectarán el universo entero, ¿ok? Eso es lo que vamos a dedicarnos a eso, ¿ok? ¿Por qué estudiar la escatología? ¿Por qué estudiar la escatología? ¿Ok? Les voy a dar unas razones que voy a decir que las anote, porque estas son importantes, porque como vamos a aprender a través del estudio de las últimas cosas, hay gente que, ¿cómo podemos decir?, está obsesionada insaludablemente con la escatología. Tal vez en su vida cristiana les toque a conocer a gente que esto es su life, es su vida. Siempre está hablando y siempre quiere ver qué es tu punto de vista. Y está tan saturado con esto que no se enfoca en lo que es primordial. Entonces, ¿por qué estudiar la escatología? Esto es importante, le pido que pongamos atención. Lo escriba, toma una foto de la pantalla, si desea también hacer eso, ¿ok? So, ¿por qué estudiar la escatología? Primero, porque el estudiar la escatología es el estudiar sobre el triunfo de Jesús. Jesús triunfió en la cruz, murió por los pecados, su pueblo resucitó al tercer día. Hay más que saber, no se ha terminado la historia. Hay promesas que todavía vamos a ver visibles, ¿ok? La venida del Mesías era promesa cumplida, ¿verdad? Entonces, vemos que el quien prometió cumple promesas. Y vemos que cumple promesas porque ha resucitado el Mesías. Y él también todavía viene promesas por venir. Entonces, es estudiar sobre el triunfo del Mesías, de Jesús. Otra cosa que podemos contestar en por qué estudiar la escatología es porque es contemplar la fidelidad de nuestro Dios. Al estudiar la escatología, las promesas cumplidas que han de cumplirse, lo que estamos contemplando es a nuestro Dios. Estamos pensando en Él. Estamos viendo todas las profecías que ya se han cumplido y que resaltan, subrayan la fidelidad de Dios a su palabra. Dios es fiel. Y al estudiar la escatología, vemos qué tan fiel es nuestro Dios y va a continuar siendo fiel hacia su pueblo, ¿ok? Otro sería el estudio, es el estudio sobre nuestra esperanza, amados. Esto es extremadamente importante. En la escatología, vemos que ahí están los detalles de lo que esperamos. Esto es importante porque hay hermanos en la fe sufriendo persecución, rechazos. Esto es importante porque vivimos en medio de un mundo de injusticias, un mundo caído. Y cuando veamos estas cosas, la escatología, el estudio de las promesas en Cristo que han de venir y que son seguras, sí y amén, nos da ánimo y nos recuerda de la esperanza. Al final, Cristo gana. ¿Verdad? Aprendimos eso el domingo. ¿Se acuerda que estudiamos el Salmo 15 que dice que Dios triunfa al final? Dios triunfa sobre el mal. Ha triunfado. Entonces, la escatología nos enseña eso, nos recuerda eso, nos demuestra eso. Es más, el libro de Apocalipsis fue escrito con ese punto. Él quería animar a la iglesia. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio a una iglesia sufriente? Le dio escatología. Le dio, le recordó todas las promesas. Y piensen esto. Daniel, cuando está en Babilonia sufriendo, él y su pueblo, ¿qué le da Dios a Daniel para animarlo? Escatología. Le recuerda de sus esperanzas. Y él puede mirar el reino venidero. Hasta aún ve al Mesías que viene a gobernar sobre las naciones paganas. La escatología, el estudio de la escatología, es un estudio sobre nuestra esperanza. También es profundizar y adecuadamente compartir nuestra fe en Cristo con otros. Y el creyente y el incrédulo. Amados, como creyentes tenemos que conocer lo que creemos. Tristemente, yo lo digo porque yo me recuerdo que tenía mucho miedo de estudiar la escatología. Es que es mucho, mira esto, hay monstruos en el Apocalipsis, águilas y alas y todo esto, y fuego. Y yo digo, ok, pero como cristianos, ¿cómo vamos a compartir nuestra esperanza si no la sabemos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a enseñar y discipular a otros si no conocemos el fin? ¿Y cómo vamos a advertir al incrédulo si no conocemos el fin? El estudio de la escatología significa que vamos a profundizar y adecuadamente conocer las promesas futuras que se cumplen en Jesús y compartirlas con otros cristianos y con el incrédulo. Otra razón por qué es importante estudiar la escatología es entender las implicaciones del que verdaderamente tiene fe en Cristo y la gloria venidera en Él. ¿Qué significa eso? En otras palabras, las promesas futuras tienen implicaciones en nuestra vida de hoy. El cristiano tiene esperanza futura y esa esperanza futura afecta su hoy. Y hay implicaciones, ¿verdad? En esto. Un ejemplo sería esto. ¿Se acuerda de Noé y el diluvio? Su escatología, las promesas que él tenía sobre un pronto fin en el mundo que él conocía era que iba a caer un juicio sobre la tierra en forma de lluvia. Muchos no creían, él creyó. ¿Y cuáles fueron las implicaciones de que él creyó? Agarró un martillo, vamos, ¿verdad? Agarró sus clavos y ¿qué empezó a hacer? A construir la arca. En otras palabras, las esperanzas de lo que hay que devenir, un juicio venidero y de la esperanza que tiene el que tiene fe en el Mesías, eso implica que va a haber un estilo muy radical de vida hoy. Y hay implicaciones. Entonces, al estudiar la escatología, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, eso involucra que alguien que realmente cree vive su fe, ¿verdad? Se ve evidente su fe en el Mesías. Se ve, para decirlo de otra manera, tiene un martillo y tiene sus clavos y constantemente está actuando en fe. Otra cosa para observar es por qué es importante estudiar la escatología. Es porque es crecer en santidad en nuestro tiempo terrenal, y esto está ligado con lo que ya mencioné o ya mencionamos. Es crecer en santidad en nuestro tiempo terrenal, que vamos a madurar en nuestra fe. Vamos a usar nuestro dinero diferente. Vamos a amar a nuestras esposas y nuestras esposas muy diferente. Vamos a cuidar de nuestros hijos muy diferente. Vamos a ver a los incrédulos muy diferentes y sabemos que lo que hay de venir, ¿verdad? Y las consecuencias de no obedecer o seguir al Mesías, y cambia todo radicalmente. Es crecer en santidad y madurez espiritual en nuestro tiempo terrenal y usar nuestra vida terrenal para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Solo tenemos vida eterna, amados, pero solo tenemos un tiempo distinto y específico de vivir en esta vida terrenal como la conocemos. Solo un tiempo corto, 40, 70, tal vez 80 años, para glorificar a nuestro Señor Jesús. Y el estudio de la escatología debe de animarnos a vivir una vida de santidad y una vida dedicada para la gloria del Señor en este tiempo corto a que Dios nos ha dado antes de que Él regrese. Para decirlo de otra manera, me gusta lo que dice el Dr. Martin Lloyd-Jones acerca de la perspectiva que tiene el cristiano acerca del futuro. Dice, la diferencia obvia entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano hace todo lo que puede para no pensar en el mundo más allá y sobre todo para evitar pensar en la muerte y en el mundo por venir. Eso es típico de los no cristianos. No hay nada que odie tanto como hablar de la muerte y la eternidad. Es muy cierto, ¿verdad? Sigue diciendo, pero el cristiano, por otro lado, es un hombre que piensa mucho sobre estas cosas y mora sobre ellas. Medita en estas cosas. Son grandes principios y factores de control en el conjunto de su vida y perspectiva. Qué muy cierto es esto, ¿verdad? Antes que éramos clientes, no pensábamos en la muerte, nos asustaba la muerte. No pensábamos en la eternidad, eso era algo difícil de captar o aún de querer meditar, que tal vez a dónde íbamos a estar. Pero como cristianos tenemos esperanzas y estas esperanzas, como dice el Dr. Martin Lloyd-Jones, son algo que los cristianos meditan mucho sobre ellas. Entonces, la escatología es algo que debemos de considerar fuertemente y más de considerar estudiar cuidadosamente. Gracias.